Bienvenidos a este tu programa de Toma Buda PR, un programa donde siempre estamos hablando de la vela náutica, que si, ajustes en sus cinturones y aquí empezamos. Toma Buda PR, las otras emisores de vela nativa que avance y la cierre, que las puertas las cierren. Realizamos entrevistas, informaciones del evento, nos cambia el canal todos los sábados, venimos con nuevo entretenimiento. Navegando en los ríos y también en las playas, estamos sonando en Puerto Rico, también allá en las Islas Canarias. En la vela nativa, y los desbolineando, les damos las gracias y en tres sintonías, ustedes los sigo apoyando. Esto es Toma PR, Toma Buda PR, que avancen y cierren, las otras emisoras que avancen y cierren. Y ya con ustedes, Buda.